¡Oh no! ¡Sostengan mi bolso, chicas! ¡Hey hola, gente bella de mi internet! ¿Qué tal están? Les habla Suhuni-sama Y como siempre cumple la meta, mi gente hermosa Y estoy más que agradecido Meta de este video 200 likasos como 50 comentarios, por favor ¡San! ¡San! Hoy voy a hacer el segundo video defendiendo un personaje Y después de varios meses de, bueno, que nunca ganara este video Hoy ahora sí que toca hablar de ella Es así como vamos a echar un vistazo en este video Que vamos a defender a la tan criticada y juzgada de mala manera Sakura Uchiha De los tres, la única que no fue descendiente de un prestigioso clan Tuvo poderes regalados, ojos especiales Fue descendiente de alienígenas ancestrales La niña de diversas profecías a donde quiera que fuera Chakra, chakra casi infinito, recuperación y bufeos de poder Y un chakra de un demonio de cola en su interior Y un largo, pero largo, etc. que tuvieron Sasuke como de Naruto Y aún así lograr avanzar y llegar A ser increíblemente destacable en equipo Pues todo lo mencionado, Naruto y Sasuke lo tenían a más y de sobra Pues creo que la gran parte de los otakus del planeta entero El meme sobre de que es Sakura una inútil Opacó por completo al verdadero personaje siendo criticada injustamente Arriesgándome yo a decir que muchos realmente seguían y se basan solo por el meme de creer que Sakura es un imbécil Pero yo podría decirles que eso está muy lejos de la realidad Comencemos destacando algo muy increíble, su ninjutsu Sakura aprendió a utilizar el ninjutsu médico de Tsunade La mejor de esta rama Y hoy en día, ahora es ella la mejor ninja médica No solo de Konoha Sino que es ya considerada la mejor del planeta entero Ojo ahí Ella logró dominar todas las técnicas de Tsunade Que incluían el jutsu de las 100 curaciones Lo que le permitió convocar a la babosa gigante Katsuyu Formando parte del trío con el sapo y la serpiente de los legendarios Tresan También pudo usar las transformaciones de naturaleza de liberación de agua como de tierra Así como también la dominación y liberación del yin y yang Que no cualquier ninja puede manejar Pasemos ahora a su genjutsu Si bien nunca se la ha visto usar genjutsu El increíble control de chakra de Sakura la es inmune a la mayoría de genjutsus Solamente los más poderosos presentados en el anime Podría ser demasiado para que ella salga como se vio cuando Sasuke la sometió al genjutsu Sano Rinnegan hacia el final de la guerra Pero Kakashi notó que es muy adecuado para el genjutsu Y con frecuencia se ha demostrado que identifica rápidamente cuando se está utilizando Y se ha liberado también a ella misma o a otros de este genjutsu ¿Sustitución? Sayonara, maldita enferma ¿Pero cómo? ¿Cómo escapaste de mi genjutsu? Desde el momento en que oí tu voz lo supe Pude deducir perfectamente cuál era tu estrategia Pasemos a otro punto fuerte Su taijutsu El taijutsu de Sakura continuó mejorando desde el comienzo de la segunda parte Mejoró hasta el tal punto de que pudo destruir fácilmente varias de las 100 marionetas de Sasori Y en la última película ni se diga Mientras mostraba una velocidad y fuerza increíble Destruyó fácilmente varias de las marionetas de Tonerei En Boruto su taijutsu fue suficiente para enfrentarse cara a cara contra un oponente que empuñaba el Mankenjo Sharingan Shin Uchiha En un intenso intercambio de golpes de mano a mano contra él Su increíble velocidad y fuerza la hacen peligrosa en el combate cuerpo a cuerpo Sin contar una increíble habilidad gracias a Tsunade que aprendió que ayuda a bufear al máximo el daño de su taijutsu Y más adelante vamos a mencionar cuál es Pero primero recalquemos su velocidad Sakura no ha mostrado muchas hazañas de velocidad notables Pero en Boruto fue lo suficientemente rápida como para acertar un golpe devastador a Shin Uchiha Antes de que este último se diera cuenta de lo que le había sucedido Tenía ojos por toda la cabeza y debería haber visto a Sakura Pero no, esto fue una prueba de su velocidad Más tarde pudo luchar contra él y mantener su velocidad sin mucha dificultad También vemos una velocidad increíble en ella Cuando en muy poco tiempo destruyó numerosas marionetas durante la batalla como mencioné contra Tonerei Ahora pasemos a lo que mencioné, su fuerza Sakura al acumular chakra en sus puños y con poca frecuencia en sus pies Sakura gana una fuerza monstruosa suficiente para destruir edificios o volcar la tierra misma a su alrededor Además puede enviar chakra por todo su cuerpo para levantar una mayor masa y mejorar su capacidad para resistir los golpes aplastantes En el arco de la guerra, con un solo golpe creó una onda de choque que eliminó a cientos de clones Hyubi Con Hachirama mencionando que su fuerza podría ser ya mayor que la Tsunade Su puñetazo fue capaz de romper el cuerno de Kaguya La cual no es poca cosa Es la creadora del mundo ninja Ella ha tenido muchas otras hazañas de fuerza desde entonces Y como mencioné también en The Last de la película y en Boruto Ahora pasemos a algo muy destacable de ella, su inteligencia Si bien era bastante débil en términos de fuerza física en la academia Sakura recibió constantes altos puntuajes en las pruebas respondiendo a la parte escrita de los exámenes Chunin por sí misma Algo que no se esperaba que un Genin pudiera realizar En la batalla, su observación es suficiente para adivinar las técnicas de un oponente A partir de un breve escaneo del campo de batalla Y detectar inconsistencias menores en la conversación Gracias al bajo entrenamiento de Tsunade Dominó rápida y completamente la habilidad del ninjutsu médico Donde Ino y Tenten fallaron También dominó por completo como almacenar chakra con el sello Byakugou Y en un tiempo mucho más corto de lo que Tsunade nunca hizo Y pudo crear rápidamente un antídoto contra todo tipo de venenos Ahora pasémonos a su gran defensa Si bien Katsuyu es principalmente para curar También actúa como una forma de defensa para sus usuarios Katsuyu es capaz de recibir todo tipo de daño Y curarse como se ve en cada vez que se es convocada Al convocar a Katsuyu Sakura podía cubrirse de los asaltos de los oponentes Katsuyu fue capaz de sobrevivir al catastrófico Chirratense de Pain Mientras cubría a los habitantes de Konoha Y también el Chibaku Tensei cuando estaba unida a Naruto Ahora a su invocaciones Sakura es capaz de invocar a Katsuyu Que es la invocación jefe de Tsunade Y ella es una invocación de jefe muy poderosa Y se sabe que solo lo han convocado un pequeño porcentaje de su cuerpo completo Katsuyu puede escupir ácido usando su técnica de ácido pegajoso Que es lo suficientemente fuerte como para derretir la roca con facilidad Con su gran división Slug Katsuya puede dividirse en clones más pequeños Para evadir ataques o para cumplir funciones a pequeña escala Y es capaz de reformarse rápidamente si es necesario Y ahora algo muy destacable de ella Su Chakra Sakura es una Shinobi con reserva de Chakras naturalmente altas Pero después de entrenar con Tsunade Aprendió a almacenar Chakra durante un periodo de tiempo Para tener el Chakra necesario Para completar la fuerza de los 100 sellos Cuando se libera el sello Sakura tiene acceso a todo el Chakra acumulado Lo que le permite realizar técnicas de una escala mucho mayor de lo que normalmente es capaz de hacer Con este Chakra no se quedó sin tiempo en guerra Y fue capaz de usar dicho Chakra para curar a miles de Shinobis de la alianza ella sola Durante la batalla de Kaguya ella tenía más Chakra que un clon de Naruto en modo sabio de los 6 caminos Ya que era lo suficiente para abrir un portal para traer de vuelta a Sasuke Pues cuando Obito inicialmente dijo que el clon de Naruto no tenía el suficiente Chakra para realizarlo Cosa que Sakura si lo logró Ahora su resistencia La resistencia de Sakura era tal que probablemente solo se cansó una vez durante toda la guerra A pesar de todas sus hazañas en el uso de Chakra para curar a toda la gente ella sola Como sucedió con Tsunade El sello de Bakuyo la revitalizaba constantemente Y le permitía seguir en la batalla incluso cuando otros son incapaces Su resistencia está entre las mejores del mundo ninja Podemos ver claramente que Sakura está bastante equilibrada en todas las estadísticas Y no hay un punto que afloje Al contrario Sakura los complementa y las mejora para poder superar esos puntos flojos si es que tiene alguno Esto es bastante interesante para alguien que era la más débil de su clase en la primera parte de Naruto Pero bueno ustedes cuál es su opinión personal Pero actualmente para ser la niña médica más fuerte y mejor calificada de todo el planeta Para mí se queda muy pero muy lejos y es criticada injustamente por muchos del fandom Decirle inútil al pesar de tener todo esto y conseguirlo por ella sola sin necesidad de tener un guionazo Algo regalado o ser la leyenda de la profecía o la protagonista Creo que hay que darle más mérito sin duda alguna Pero eso es el video de hoy de que tan fuerte es Sakura Uchiha Si no estás de acuerdo con los puntos de este video o tienes algunas cuantas opiniones diferentes Claro que agradecería que lo compartieras aquí abajo en los comentarios Sin duda alguna yo sinceramente estoy en contra de que le digan la inútil Inútil Hinata por favor Si vamos y ponemos todo a balanza Sakura es la que mejor destacó Y eso que el creador de Naruto es malísimo para escribir mujeres Y sin duda alguna hay que darle mérito porque Sakura logrará destacar No olvides seguirme en mi Instagram por favor El link lo va a estar viendo aquí arriba en el video como también en la descripción Ya vamos para el rumbo de los primeros 3000 seguidores Así que se los agradecería un montón Les recuerdo que hay dos semanas de descanso de Shaman King por las olimpiadas Si el video fue de tu agrado regálame un like Es totalmente gratis Y como siempre menciono Soy Roy Sakura Y sueñen con sus waifus Sayonara Les recuerdo que sí Les recuerdoELLS